Bueno, Tito Ricaldoni, llegó el momento de la jubilación y del reconocimiento a tantos años trabajados aquí. Sí, es cierto. Fueron muchos los años trabajados, desde el 88 hasta el mes de junio del año corriente, de 2019. Así que, bueno, no fue fácil irse. No porque quisieran que me quede. Si no, porque yo no me quería ir. Pero bueno, cumplido los plazos, cumplido el tiempo, estoy ahora en este nuevo periodo, en este nuevo proceso de mi vida, tratando de pasar a lo mejor que te pueda permitir la vida, la salud, la situación económica. Bien, con la mejor predisposición para que todo salga lindo y se pueda disfrutar de los años que vienen, de los periodos que vendrán, lo más feliz que se pueda. Eso es, ponerle el objetivo a la felicidad. Ponerle el objetivo a proyectos que sean positivos para la vida propia y la de la familia. Extrañándolo mucho a mis compañeros, y es cierto, tengo los mejores recuerdos de todos ustedes, y me alegra de este reencuentro en el que he recibido este diploma de reconocimiento por los años trabajados en la legislatura. Y bueno, que ya pasaron, que ya se fueron, siempre poniéndole lo mejor de mí para que mi trabajo sirviera para la función para la que he sido honrado en esta legislatura. Gracias, chicos. Gracias a vos, Tito.